Que tal si te vas conmigo, aunque no tengas permiso Al cabo soy un besito, para echarme un compromiso Ya tienes la edad cumplida, tu mamá ya me lo dijo Que tal si te vas conmigo, aunque sea una temporada Ya me contaron el chisme, de que tu fuiste casada Por eso no te preocupes, a mi no me importa nada Si tus parientes se oponen, a que tu seas mi querida Dicen que males y vicios, no duran toda la vida Vámonos quieta del alma, tu serás mi consentida Yo ya no quiero esperarme, porque no te vas conmigo Al cabo que si me quieres, formaremos nuestro unido No le hace que tus parientes, no te quieran ver conmigo Que tal si te vas conmigo, aunque sea una temporada Ya me contaron el chisme, de que tu fuiste casada Por eso no te preocupes, a mi no me importa nada